Voy cargando en mi vida una cruz Arrastrando una pena de amor Soy inconforme y rebelde a todo lo que da el destino Y me sale del alma este negro de satino Voy buscando una huella de amor Persiguiendo un perfume de flor Era mujer y mintió igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó Música Voy buscando una huella de amor Persiguiendo un perfume de flor Era mujer y mintió igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó Música 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 Música